Luis, ¿qué tiene que decir? Nosotros estamos acusando a otro lado. Eso no es poco de menos. Ese fue un negocio que ella hizo ahí. ¿Cómo así? ¿Cómo así, Luis? ¿Qué tipo de negocio? Ella sabe, ella sabe. ¿Qué tipo de negocio fue que ella hizo? ¿Qué tipo de negocio, Luis, según tú? ¿Por qué tú no tenías los papeles? ¿Eh, Luis? ¿A qué tú se las vendiste entonces, Luis? ¿Quién las tenías? El tipo que las tiene ahí. Ellos saben que las tenías. ¿Y cuál es el tipo? Ella sabe. Pero, Luis, acláranos qué tipo de negocio según tú fue que ella hizo. Ajá. Nosotros queremos saber. Ella la negoció, pues, ha pasado. ¿Pero por qué? Ella negoció contigo, pues. ¿Por qué? ¿Por qué tú no tenías los papeles de la persona? Luis, si ella hizo un negocio contigo, ¿por qué tú no tenías los papeles de la persona? Bueno, yo tenía copias. Copias, pero las copias no son legales. ¿Qué negocio fue que ella hizo? ¿Qué negocio fue que ella hizo? Defiérdate, ¿qué fue el negocio que tú hiciste con ella? ¿De verdad que tú estés con un bravo y haces eso con los motores? Hacé mediante con los motores. Yo no hago nada de eso. ¿Eh? Mentira. Y entonces, esos motores, ¿qué te acusan nosotros? ¿De eso? ¿Cuál es el nombre? ¿Por qué controlan los papeles de la persona en tu casa? Supuestamente no van a hacer nada de eso. Ajá. ¡No hay una locura! Aún un montón... Aún un montón. Aún un montón. ¡Gracias!